Nos encontramos 25 años después para renovar los votos de Blanca. Gracias. ¡Y que vivan los novios! Estuvo hermosa mi boda. Pero yo te voy a proteger, Ale. ¿A tú me vas a proteger? Sí. Mi papá va a proteger. Adriana, te ves preciosa. Gracias a la virgencita y a ti. Ahora ya está más mansito. ¡No sirves para mamá de ese niño! ¡No sirves para esposa! Amor, escúchame, por favor. No le hagas esto a tu hijo. Tienes que aprender a ser una buena esposa. Necesitamos conseguirte un galán en calidad de urgencia. Ni de broma, no quiero pareja, quiero estar soltera y estoy muy bien. Mira nada más lo que me voy a comer. No me ha bajado. Pero yo te voy a ayudar a ver dónde puedes abortar. Es lo que quieres, ¿no? No me parece lo que están haciendo con nosotros. Es lo que estoy haciendo. ¿Te encanta humillarme, verdad? Pues vas, órale, síguele a la fiesta con tus meceritas. Yo ya me cansé de mi matrimonio a dos horas de casada. ¡Ven, ¿qué haces? Está desplazado el hígado, hay una contusión de cadera. ¿Ya tuvo algún accidente o algún golpe? Mi papá es alcohólico. ¿Ya denunciaron? Levantar un cinturón de cuatro es algo muy delicado. Mi papá fue policía. Él sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Yo he estado pensando mucho y creo que el incendio que mató a mis papás fue provocado. Y yo sospecho de alguien y ahora me quiere lastimar. ¿De qué se ríen, viejas chismosas? Hasta me quieren matar. ¡Santa María, Madre de Dios! ¡No hay la señora por los amigos! ¡No voy a volver a tomar! ¡Perdóname! Todos los días es lo mismo, mamá. ¿Cómo te pudiste enamorar de él? La señora se casará con el señor. ¡Salud, chingados! Napoleón jamás se va a rendir. ¿Lo entiende? Vámonos. Vámonos a la bestia, no entiendes. Acérdame, Anita viene con nosotros. ¿Y si le decimos al santo que nos dé sus joyitas para rendernos lana? No sabía que eras las personas feas que desaparecen. Seguramente te comportaste tan desagradable como lo haces con todo el mundo y se fue con otra. Pero aún ya la tenía. Ahora sí, ya somos como hermanas. A partir de ahora, Berta se va a hacer cargo de todo lo que pasa en esta casa, Ale. ¡Toda la vida cargando contigo! ¡No me llenas ni para esto! Prometiste hacerme feliz. Prometí que te iba a proteger y te estoy protegiendo. Si tú no eres feliz, es porque no quieres. Aquí si traes dinerito, comes. Si no traes, no comes. Así de fácil. Seguro regresaste por esto, ¿verdad? Ahora este dinero es mío. ¿A ti qué chingados te dio con esa escuincla? ¿Cómo es una mamá? Sí. Busquen a Lupe. Y por mí, si le arrancan la piel, está bien. Desaparezcan a esa desgraciada sin excusa. Solo estoy rodeada de mentiras, engaños. Pero te faltó lo más importante, la traición.